De parte de IMS está un placer un viaje a más, de forma parte de CFC número 10, para la cual nos de IMS lo tenemos un viaje a más con el medical crew, y así en equipa garantizar con turcos, canabón, cananeces, si tienen un mestre de asistencia médico, nos lo tienen con el crew completo, también el doctor y también la ambulancia, así que aquí juntos nos está haciendo el team completo y nos lo está haciendo en el CFC 10, lo cual está coming up en el lunes, que nos va a formar parte de un evento grande aquí. Me puedo comprender también por los mercados de IMS, nos tenemos un agreement también con la Federación Directiva de VXC, que nos llega a un camino que el reglamento nos va a aplicar, y también cuenta de los eventos y los siguientes eventos de un futuro también, con el camino de la Ciudad de VXC, que nos va a formar de verdad, que nos va a formar parte de otro evento, aquí para que nos quiera un evento bonito, pero no es fácil, la trayectoria del evento, lo que está sucediendo, lo que está comiendo y bebiendo de gel, es un trabajo, y es un llamado para que nos va a poner un evento así en la grana, y nos va a formar un evento así en la grana, y nos va a formar un evento así en la que nos va a formar, y nos va a formar un evento así en la que nos va a formar, pero es verdad, y nos va a formar un evento así en la que nos va a formar un evento así en la que nos va a formar, y nos va a formar un evento así, cuando tenemos un evento así, Aruba, día 9 de novembro, esta zona leo, pero está ahí nada más. De aquí dos semanas, nuestra topa, hay en la doble down, donde nos habéis de una voz, el fight card completo, 18 peleas, 8 peleas amateur, 10 peleas profesionales, completo, un show completo, paruba completo, bien disfrutar aquí en la Club Playa Pobao.